bienvenido de la pesca submarina bienvenido a mi canal pesca sub Lalo Sansan y adivinan con quién estamos hoy hoy estoy con un canario desde canarias desde las islas canarias nos viene a visitar a la baja california y tenemos con nosotros a jose arcadio como estás buenos días muy bien estar aquí en la baja contigo me encanta estar en méxico y aquí aunque parezca que no estamos pensando estamos estamos esperando en este momento que cambie un poquito la corriente el cambio de marea para poder pescar porque está la corriente muy dura pero vamos a aprovechar para hacer unas preguntas a este pesca submarina pesca submarino que viene desde la canaria oye arcadio cuánto tiempo llevas pescando aquí en la baja o no en toda tu vida llevo 32 35 años ya son un buen verdad ok siempre has pescado con arpón pesca submarino también te gusta la caña también me gusta muy bien muy bien muy bien oye a qué profundidad te gusta pescar pues me gusta pescar hondo me gusta pescar hondo porque no solo me gusta la pesca la historia de la amnea del descenso del reto de la relajación del reto ok y a qué profundidad pescas entonces pues cómodo entre los 20 y los 25 ok y el máximo máxima profundidad que has pescado el máximo pescado fue un día que me encontraba muy bien mentalmente y físicamente y estuve en los 45 45 48 muy bien pero vamos bueno ya parece que la corriente se calmó entramos en marea muerta donde ni sube ni baja y nos deja este tiempo de poder pescar y si ahí aparecen las primeras palometas no dejo pasar esta oportunidad y disparo la intención era hacer un doblete atravesar con la varilla en el mismo disparo a dos palometas pero bueno no se pudo pero ahí sacamos una palometa por cierto un pescado muy rico de sabor a mí me gusta mucho en estos momentos preparo otra inmersión me dejo caer poco a poco hasta el fondo es un fondo donde no conozco la primera vez que pesco es en esta zona y a lo lejos veo una cabrilla de buen tamaño pero enseguida se va pero un poquito más atrás descubre una sombra creo que es una garropa y de buen tamaño pego al fondo intento deslizarme lo más sigilosamente hasta acercarme a la distancia correcta donde sé que el tiro va a ser efectivo un tiro frontal disparo frontal usando una varilla con una punta desprendible es casi imposible que este animal se me escape ya es mío arcadio cuál es el pez que más te gusta pescar el pargo cubera el cubera en los grandes verdad el cubera gordo es un espectáculo de pez me encanta si es un reto verdad ese animal si, 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 si ok y cuál es el pescado que más te gusta comer eso ya es difícil Lalo a ver cuéntamelo hay peces que todavía no he probado pero me gusta mucho el abadesco el mero me gusta el guajo me gusta mucho también muy bien ahí estuvimos unos días en san jose del cabo con remy y si nos preparó unos sashimis de fuerte riquísimo verdad impresionante riquísimo muy recomendable muy recomendable estamos a principio de mayo en la baja california sur y aún podemos encontrar algún julel de castilla este estaba despistado pero aprovechamos la situación también cabrillas pargos bueno un sinfín de animales para poder pescar arcadio y cuál ha sido la captura más grande que has conseguido pues Lalo yo dije que me iniciaría entre dos tipos de captura grande el más grande por el más grande de todos y el más grande de los de su especie a ver entonces el mayor que he agarrado pues seguramente haya sido un pedregal o un fuerte como llaman aquí ¿de cuántos kilos? pues de unos cuarenta y algo muy bien pero después he agarrado algún peje bastante gordo para el tipo de pescado que es como salgos creados muy gordos o algún salmone muy gordo que también te satisface tener esa pieza la pieza ¿cuánto puede pesar un breado? un breado gordo puede llegar a tres o cuatro kilos ok ya para esa especie es un tamaño grande Este lance de pesca fue muy curioso, desde la superficie observé unos pargos de buen tamaño que se enrocaron, se metieron debajo de la piedra, y cuando me asomé vi que salió por el otro lado, despacito sigilosamente le disparo y acierto, vamos para arriba con él, y este pargo cubera pesó alrededor de unos 10 kilos, un tamaño genial, celebración por esta buena captura que me ayudó Arcadio a rematarla para que no se me escapara, importante el apoyo y la colaboración del compañero y Arcadio parece que consigue también atrapar al hermano gemelo del primer pargo, unos kilitos, en esta ocasión él lo atrapó al agujero, muy bueno, pero aquí viene el grande, Arcadio consiguió atrapar este monstruo, que de un disparo certero, lo dejó totalmente inmovilizado, este animalote llegó a pesar 27 kilos, fue la pieza más grande que se pudo capturar en esas salidas de pesca, así es la pesca submarina, toda una aventura que nunca sabes, qué es lo que te vas a encontrar y qué es lo que vas a poder conseguir, increíble trofeo Arcadio, bien contento y satisfecho. Nos encontramos con este enorme lobo marino, un macho de lobo marino, que yo creo que quería cobrar su tributo al mar y hacerse con uno de los pescados que conseguimos, y aquí recopilación de fotos, de los mejores momentos, acompañado con Remy también, y bueno, fue todo unas jornadas increíbles de pesca, de aventura, compartir amigos y ese súper sashimi que nos preparó Remy, ahí lo tienes, ahí lo tienes, genial. Todo esto ocurrió en la Baja California Sur, un paraíso de la pesca submarina. Aplausos 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 Aplausos